Gracias amigos por continuar conectados con nosotros Ustedes quiero que sepan que en los comerciales yo me acerco a la cámara de Instagram En converso con la gente, tenemos gente en Londres, gente en Panamá, gente en el Táchira Gente en Maracaibo, gente en Chile También muchas gracias a los que preguntan que cómo sigo después de mi malestar de ayer Todavía con un poco de malestar, hoy vamos a ir al médico de qué es lo que pasa No puede uno descuidarse Incidente de tránsito, para compartir con ustedes rápidamente Tenemos un vehículo con problemas mecánicos en nuestro condado, en Miami-Dade Estamos a la altura de la Palmetto Rumbo Norte Un poco más allá de la calle 40 y Bear Road Esto es en el carril derecho, está obstruido Repetimos, en el Palmetto Norte, más allá de la salida que conecta con la calle 40 del Southwest Esto es Bear Road, el carril derecho está obstruido Utilice usted una vía alterna para que no se vaya a embotellar allí en el Palmetto con la 40 Vamos rápidamente a revisar el Universal Ahí lo ponemos en pantalla España descarta seguir lineaduras y al gobierno de Venezuela ¿Por qué dicen esto? Bueno, primero porque este periódico es chavista Muchas gracias, la productora me trajo mi té de conchita de naranja Decía que este periódico es chavista Este periódico lo compró Tarek Laisami Y la gallina, Jorge Arriaza, está de gira por España Tratando de hacer lobby para ver si le bajan dos A la lupa que está puesta sobre la dictadura que él representa Entonces ellos se inventan esto de Pócamelo por favor señor director Ellos se inventan esto de que España descarta seguir lineaduras Hacia el gobierno de Venezuela El gobierno de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España Joseph Borrell se reunió, no se lo dije pues, con la gallina Con Jorge Arriaza El ejecutivo español trabaja en un cambio de política Respecto al gobierno de Nicolás Maduro Asegurando que nuestro papel es de exigencia y también de diálogo Borrell, que es un diplomático de carrera Lo conversábamos hace varias semanas cuando Pedro Sánchez asumió el gobierno español Lo conversábamos con el experto diplomático venezolano Milos Alcalá Y nos decía que Borrell es un hombre anti dictaduras Que si bien es cierto que es un hombre del socialismo Una cosa es el socialismo y otra cosa es la barrabasada que está puesta en Venezuela No va a buscar la confrontación Pero su diplomacia va a ir tratando de socavar Y de respaldar las sanciones que la Unión Europea Ha impuesto a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro Pero la gallina, que recordemos que además de ser el canciller, es periodista Está tratando de convertir esto en una noticia distinta Nosotros, nuestro deber es aclararse Lo seguimos Unión Europea y Japón acuerdan una amplia zona de libre comercio Los 28 consiguen mayor cooperación con la Alianza del Pacífico Subimos Ahí tenemos la fotografía y dice Cobran ajuste en las tarifas de transporte Y te muestran este autobusito De estos, nosotros lo llamamos camionetica en Venezuela Estas camioneticas todavía subsisten algunas Pero no todo el mundo puede pagar este pasaje Y por eso andan en las llamadas perreras Por eso andan en las perreras Rusia reitera que mantendrá acercamiento con países de la OPEP Y con industria llama al rescate de la confianza en la economía nacional ¿Quién puede confiar en la economía nacional con un régimen como el que tenemos? Nadie Más abajo, el juego de las estrellas Lo subimos un poquito si es tan amable Concello Criollo La legión venezolana comandada por el segunda base de los astros José Altuve Acaparó las miradas del National Park Fue muy lindo el juego ayer Ver a los venezolanos La mayoría de ellos tenían en su brazo Una suerte de manga de licra Donde veíamos nuestro tricolor con sus estrellas Y bien orgullosos Porque son orgullo venezolano estos muchachos Además como lo dice nuestra colega Mari Montes Que está ya en la cobertura desde la capital de la nación Esto es un año récord en el juego de las estrellas Porque ahí tienen ustedes Ahí está Gracias a nuestros amigos de Pan Harina Pan Ahí lo tienen Ahí está Altuve Entrevistado Nuestro micrófono de EBTV En el centro de la pantalla Qué maravilla sentirnos orgullosos Además Mari le entregó el botón Y lo lució En varias ocasiones vimos notas de otros medios en internet Y tenía el botoncito Del orgullo venezolano EBTV Juego de las estrellas Récord de venezolanos Seguimos revisando la prensa Bueno más allá de Juego de las Estrellas Tenemos también que Trump reconoce que se expresó mal en Helsinki Y actividad de un volcán amenaza el turismo en Hawái Vamos ahora a revisar otro periódico Habitualmente lo hacemos con el 2001 Ya Andrés tenemos el 2001 Vamos a poner el 2001 en pantalla Para que ustedes tengan los principales titulares de este periódico Se puede tener sexo y ser virgen Dice el Vaticano Una nueva encíclica de la Santa Sede Ha provocado un verdadero embrollo Entre algunas comunidades religiosas Al determinar Que las mujeres tendrían el privilegio De ser consagradas como impolutas O como impolutas Aunque hubiesen tenido relaciones Alguna vez en su vida Bueno Así estarán las cosas en Venezuela Que el 2001 Sí Aquí está la productora Anotándose en esto Dicen que Así estarán las cosas en Venezuela Que el 2001 Tiene como principal titular esto Que osqueros temen por el futuro de sus negocios El gremio y los vendedores de mercados populares Cuestionan disposiciones oficiales Sobre su establecimiento Y Maduro pide una unidad Frente a la remetida de la derecha Cuando está pidiendo unidad Es porque ya le llegaron Todos los ruidos internos Del Congreso Del cuarto Congreso Del partido PSUV Entonces está preocupado Porque se le va a desmembrar el partido Bueno ahí tienen ustedes Habería deja sin agua la Gran Caracas Una válvula se descompuso en la estación Definitivamente entendemos Y de verdad lo decimos Lo decimos con absoluta responsabilidad Que el tema del papel del periódico Es difícil Porque el papel para imprimir periódico Lo monopoliza el gobierno de Venezuela Y entendemos que el 2001 De pronto tenga que aguantar Que ha sido muy crítico y muy fuerte Y muy firme Y bien independiente en sus críticas Entendemos que tengan que aguantar la mecha Porque si no se quedan sin papel Y dejan de ser un diario Como le ha ocurrido a otros periódicos Y entendemos eso Y también entendemos que entre líneas Envían el mensaje Que queremos los venezolanos Que se divulguen Vamos tenemos incidentes de tránsito Yandri aquí lo tenemos Vamos esto es en la I-95 En el carril expreso En dirección hacia el sur ¿A qué altura? Ah esto es en la salida Creo que esta es la salida 6 O 6A Que es la que conduce A la calle 79 Y a la calle 81 Del noroeste El carril de la izquierda Está obstruido Repetimos El carril expreso Hacia el sur A la altura de las 79 y 81 En la Interestatal 95 Mejor conocida como I-95 Hacemos pausa Al regreso Mucho más en la mañana Más informativa de la televisión La mañana de E-B-TV Más informativa de la televisión 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 Más informativa de la televisión